Sufrir Me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Que hoy día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Gracias por ver el video.